El portero Jansson Follman, sobreviviente al accidente aéreo que diezmó al club brasileño de fútbol chapecoense, viajó este lunes a Sao Paulo, tras recibir el abal de la clínica donde estaba internado en Colombia. Al mediodía de hoy lunes, Jansson Follman empezó el viaje de regreso a Brasil, dijo en rueda de prensa Fernay Rodríguez, director médico del hospital San Vicente Fundación de Río Negro, donde fue atendido tras la tragedia aérea hace dos semanas en la que murieron 71 personas. Rodríguez sostuvo que el deportista pidió continuar su proceso de recuperación en la clínica Albert Einstein de Sao Paulo, un abal que recibió tras la revisión de los equipos médicos colombianos y brasileños que eran quienes los atendían. Nos llena de orgullo que en este momento esté viajando de regreso a su país con tripulación brasileña, en un vuelo medicalizado, agregó el médico. Follman de 24 años, sufrió la aputación de su pierna derecha como consecuencia del siniestro de la aeronave ocurrida el 28 de noviembre en una zona montañosa aledaña a Medellín, en la que el club brasileño se trasladaba a disputar la final de la Copa Suramericana ante el Atlético Nacional. El galeno afirmó que no está prevista otra intervención quirúrgica en el miembro amputado, pero que el deportista presenta una lección en la segunda vértebra cervical, por lo que se le realizará una operación de estabilización en Brasil. Si te ha gustado mi video y deseas apoyarme, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir con tus amigos. Me sería de gran ayuda y motivación. Hasta luego.